Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes de su noticiero Telecaribe al Día. En esta edición les acompaña a Dani Abogel y a continuación le presentamos nuestros titulares. Estos son los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Cooperativa de transporte que cubre la ruta Bluefields-Managua, reciente, la poca afluencia de pasajeros. Entregan paquetes alimenticios a madres decaídos para garantizar su alimentación durante la semana mayor. En lo que va de la semana, aún no se han reportado personas lesionadas en los balnearios autorizados. Gustavo Castro busca tener una ciudad limpia y ordenada para los ciudadanos. Vendedora en el muelle municipal de Bluefields se queja, por supuesto malactuar, de la policía. Comerciantes lamentan que las piscinas inflables han tenido poca demanda en comparación al año pasado. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.